¡Hala! No cabe ni una yo creo Deja de que le hace ilusión hombre Vamos En este vídeo voy a enseñaros como es vivir con un super deportivo Un Lamborghini Bracán También, cuanto cuesta, no solo comprarlo sino mantenerlo Y todo lo que deberíais saber del coche Las curiosidades, las cosas malas y lo que nadie te cuenta Para empezar el coche no es mío Es de un youtuber que me dijo si quería probarlo Pero era de Valencia y yo no me iba a mover hasta allí Así que me dijo, no te preocupes te lo llevo yo Pero en vez de venir montado en él Se vino montado en un Mercedes CLS Y este dijo, no, tráesmelo en grúa aquí Y solo para que yo lo probase Que me parecía un poco sobrada de traerte dos coches Uno de ellos en grúa Y luego al terminar volvérselos a llevar Pero es que la primera curiosidad de tener un super deportivo Es que tienes que vigilar el kilometraje Si le haces muchos kilómetros Va a valer menos a la hora de venderlo Pero además las revisiones y los mantenimientos son muy caros Eso por no hablar del consumo Os dejo las cifras 70 y pico Pero normalmente el consumo que sueles hacer Es que no tengo ni idea Ni idea, ¿no? Yo creo que estará sobre los 21 o por ahí 17 17 y medio Algo que no te expliqué es el seguro del coche Dime Me pedían 6.700 O sea, si quieres hacer un seguro de estos coches es con el banco Y ahí, a todo riesgo con franquicia de 300 2.000 euros para costar Ah, bueno Es asumible Luego los cuatro neumáticos se los he cambiado No hacía falta 1.040 La revisión Que se la quise hacer yo 1.700 euros La revisión ¿Y qué revisaron? No sé Aceite y cosas de esas No sé si tengo más Aceite y cosas de esas 1.700 Pago, vale Cosas de esas No sé qué hicieron Tengo de puta idea Me cobraron bastante Así que en resumen Los gastos son bastante altos Y bastante redondos Porque en total Sin contar la gasolina Son 5.000 euros En los últimos 5.000 kilómetros Que se los ha hecho en tres meses Por eso no quería seguir haciéndole más Porque iba a salir más caro que la propia grúa Y además Para ir más incómodo Porque un viaje largo en un coche así No es tan cómodo como un Mercedes CLS Por ejemplo Pero bueno No creo que a nadie le sorprenda Que mantener un coche de estos Sea caro Pero también lo es comprarlo Son unos 300.000 Y siendo un Lamborghini de ese precio Yo me esperaba Que las puertas fuesen hacia arriba Pero no Abren normal Son muy largas Lo bueno es que no son muy bajas Para lo bajito que es el coche Que he tenido alguno preparado Y de lo baja que llevaba la suspensión Las puertas casi rozaban los bordillos En este no Hay más de un palmo Desde la puerta al suelo Que es más que suficiente Y además La suspensión no es tan baja Como te puedes pensar Porque se puede subir con un botón Lo malo Es que cuando pasas de 70 La suspensión se baja automáticamente Por aerodinámica Entonces Es una forma de que No vayas a pasar de 70 Nunca por ciudad Para no dejarte los bajos En un badén Vamos Que la altura del coche No es un problema Para usarlo a diario Ni siquiera es tan largo O sea Es bastante compacto Pero lo ancho que es Sumado a estos espejos Que sobresalen tanto Y son tan grandes Hacen que cueste un poco Llevarlo por ciudad Por zonas estrechas Si os fijáis La grúa Es casi igual de ancha Que el coche Y esto hace que aparcar Sea un poquito más complicado Vamos De hecho las llantas Aunque son muy bonitas Con este bajo perfil Y siendo tan prominentes Ya tienen algún arañazo Así que esa es una de las cosas Que lo hacen incómodo El tener que ir con tanto cuidado Cuidado que hay un agujero ahí O sea No mucho Pero como el coche es ancho Ten cuidado También hay que sumar Que la visibilidad En general Es reducida Por ejemplo Los faros no iluminan mucho Las ventanas están tintadas Y hace que de noche Se vea aún peor Y delante No ves nada del morro Porque como vas tan bajo Aunque el cristal Sea bastante grande Y eso No se ve donde acaba Pero por detrás O sea Para aparcar Mirando por aquí No vas a ver nada Ves un poco Las rejillas El cristal Y eso si has comprado la opción Que es extra Pues no se ve mal Bueno No se ve bien tampoco Por ahí atrás Pero bueno Lo bueno es que el coche Trae una cámara de marcha atrás Que se ve Aceptable O sea Para un coche de este precio 300.000 Yo me esperaba El sistema S de 360 Que se ve todo alrededor No Tiene unos sensores Que funcionan bastante bien Van pitando Según te acercas a algún objeto Y te sale incluso En la pantalla Como de cerca Estás Pero aún así Siempre da cosa Parcar un coche tan caro Ya tú tío Y me da cosa De cojones Ya 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 Me da cosa Y no mi coche Pero es que la veo tan cerca ahí Yo creo que para quedarte tranquilo Mejor un sistema de cámaras 360 Porque el pitidito Pues si te puedes fiar Pero si lo ves Pues mucho mejor Lo que no vas a ver en este coche Eso si es mucho espacio Por ejemplo El maletero Es enano Cabe una mochila Y ya está Trae también dos bolsitas Y una maletita Con herramientas Y cosas para el coche Que ni siquiera lo miré Lo que si que me puse a hacer Es abrir estas zapitas Para ver que había Y en esta que queda por fuera O sea debajo del capó Pero no tapada por el capó Está como el líquido de dirección Que espero que nadie le dé por tocar ahí Luego aquí poco más La luz del maletero Que está descentrada Con un puerto de 12 voltios Una tapa para la batería Cambiarla o recargarla Y mola el capó Porque tiene un sistema Como de doble bisagra Para que pueda tener estos picos Pero lo del maletero No quería dejarlo ahí Porque si una mochila Pero hay muchos tamaños de mochila Pero digo Y si voy a la compra Que realmente que puedo comprar con él ¿Cuántas cajas de patatas O bolsas pueden entrar aquí? Bueno Pues no muchas La verdad O sea Realmente no cabe ni una ¡Hala! No cabe ni una Yo creo No Y sin caja Sin el cartón Si que cabían más Pero compré dos cajas Pensando que era más grande Que iban a caber de sobra Pero no Que va Que va Luego no cerraba Y había que quitar algo Ah Se van a hacer puré Así que la solución Fue quitar el maletín de herramientas Que me imagino ir a la compra Y decir Uy me he pasado No me cabe la leche La tienes que llevar en los pies Del acompañante O tirarla Y volver otro día No sé No es un coche para esto Obviamente 18 bolsas Caben ¿Para qué quieren más? Con eso comes 12 días Te alimentas de patatas Y ya está Seguro que algunos se enfada Por pensar en darle Todo tipo de usos A un super deportivo Pero yo no quiero Que solo un coche Sea para correr Para eso Te alquilas uno En un circuito Y ya está Sabes Al final en la carretera normal No vas a ir a 300 Aunque este coche Los coge sin problemas Ya te lo digo Pero primero Pasando al interior Que al final es Lo que más vas a disfrutar Aparte de lo que corre Sino dónde estás sentado Cómo vas de cómodo Y todo eso Tengo que decir Que no me gusta el tapizado O sea Para nada Es alcántara Seguramente muchos lo conoceréis Hace como aguas Tienes que dibujarlo con la mano Y lo malo de esto Es que la alcántara Mucha gente no lo sabe Pero es la tela peor que hay Tanto en resistencia Como en calidad O sea Y te cobran 4.000 Solo por el interior Bueno 3.800 Pero luego el techo Y todo eso Son otros 1.400 Y la cosa Es que esto es poliéster Con pelillos pegados Que si no tienes mucha idea De telas Ni te importa Aunque te lo vendan Como algo Súper ligero De rendimiento Con agarre No sé qué Pregúntale a tu abuela Qué opina del poliéster O de alguien Que haya tenido Este tipo de tela En su coche Por resumirlo Si en la wikipedia Pone 4 cosas De esta tela Una es Que hace bolitas Y ya te digo yo Que luego empieza A hacer brillos Y eso puede pasarte Con 10.000 kilómetros Con 30.000 Por eso el cabecero Y los laterales De los asientos Son de cuero Porque es lo que más Vas a rozar Y el volante También lo era Pero el dueño Lo cambió Así que al final No es culpa de la marca Sino de que hay gente Tanto lai Que dice Quítame este cuero italiano De la mejor calidad Y ponme poliéster Por todas partes Y te pago 6.000 euros Pero bueno Al menos los asientos Están muy bonitos Son calefactables No están ventilados Que ahora hay coches Que sí que te dan fresquito Y eso mola mucho más Pero una cosa Que no me gusta nada Y es encima lo peor Que es lo que más Tocas del coche Tú cuando entras Coges la puerta Para cerrarla Pones las manos En el volante Y si acaso Apoyas tu brazo En esta quiezecita central Bueno Pues justo Esas tres cosas No hay ninguna otra Que vaya mal Pero esas tres Crujen Se ve que son como Las carcasas De una maneta Que probablemente Sea más resistente Y son de un plástico Tipo polietileno Pintado Entonces No tienen el ajuste Perfecto Que tendría Una sola pieza Sólida De aluminio Que sí Pesaría más Pero se puede hacer De fibra de carbono O simplemente De polipropileno Justo como si son Otras piezas Que no quedan mal Por ejemplo Esta de la consola Central Si es de ese plástico Y claro Vas a poner el pie ahí Entonces han visto Que tiene que ser resistente Luego detrás Para dejar objetos Lo mismo Para que no se te arañe La tapicería Y todo eso Entonces ¿Por qué en la maneta Del coche no? Que si me dices No es que es más bonito Bueno pues Si es feo lo tapizas Como el resto del salpicadero Que está precioso Aunque eso sí El airbag Lo veo un poco pegote Ya la mayoría de coches Lo traen integrado En el salpicadero Y cuando explota Pues lo vuelves a retapizar Pero este trae Pues el típico parche Como los coches antiguos Y también me parece Un poco mal Que a estas alturas Tengas que poner Un soporte de un euro Para poner el móvil Pero bueno Es que tiene pantallita En lo que es el cuadro O sea El velocímetro Y las agujas Es todo digital Puedes cambiarlo Por el GPS Por la radio Está muy bonito Con esa forma Me parece que es Una preciosidad Y muy útil Además tiene bluetooth Obviamente Para conectarlo Pero siempre mola Tener el móvil a mano Sobre todo cuando Los botones O la manera de manejar Esta pantalla Es tan poco intuitiva Que sí Cambiar el volumen O cambiar una canción Muy bien Pero meter una dirección De GPS Con una ruleta Buscando cada letra Dices mira Déjalo Pongo el móvil aquí Y ya está Lo que sí es cómodo Es utilizar las levas Yo soy partidario De que se queden fijas Y el volante se mueva Para que siempre estén En el mismo sitio No cuando estés girando Y dando la vuelta Te las encuentres en otro sitio Lo que es raro Es que los limpiaparabrisas Están en el volante Y cuando le das A lo de la huella Se te mete por la ventana Además los intermitentes También Tipo moto Y esto A mí por lo menos No me molestó Pero al dueño No le gustaba nada ¿Dónde? Hostia También hay otros botones Aquí para cambiar Lo que ves en el cuadro Como ves la información El consumo La pantallita del GPS Todo eso El volante en general Me gusta Pero lo que más mola Es el botón este De aquí abajo Que sirve para cambiar Los modos de conducción O sea Cómo va el coche Y se nota un huevo Mirad Pero también se puede notar para peor O sea El modo strada Que es Ponlo en la marcha más larga Y mata el coche O sea Que no corra nada Que no suene nada Ese Yo diría Ni lo uséis Porque si queréis Un coche así No os compráis este Obviamente Al final Es para homologar Emisiones Ruidos Consumos Ese tipo de cosas Y ya está Pero Vería una pena Perderse El cómo suena este coche Incluso aunque lo veas Pasar y no sea tuyo Chaval Noto el tímpano Noto el tímpano vibrar Ahora bien Pongamos que tienes Algo de empatía Por los demás Vas a las 2 o 3 de la mañana Con el coche Por una ciudad Y no quieres despertar A la gente Pues hay una solución Vamos Que puedes cerrar el escape Parcialmente Con un mando a distancia Y luego ya Cuando quieras volver A hacer ruido Lo abres Al final Eso Los petardeos Es algo que también pierdes Cuando quitas el modo Corsa Y pones por ejemplo El Strada Que es el más básico Yo directamente Lo dejaría siempre En Sport Porque el coche va más suave No da esos tirones Al cambiar tan rápido No tiene toda esa potencia Ni ese sonido Y dirás ¿Por qué? Bueno Porque siempre te acostumbras a todo Incluso a esto A 600 caballos Y a lo bueno Así que tener reservado Un poquito más Para ese día especial Siempre hace que lo disfrutes más También veo esa sensación De algo especial Esa magia En el botón de arrancado Que sí Es una tapita de plástico Tapando un botón Pero no sé Cosas tan sencillas como eso Dices Qué chulo Cómo mola Lo que no mola tanto Son las viseras Sobre todo A última hora de la tarde Cuando el sol está tan bajo Y te sale esto O sea Tres dedos de visera Que no tapan nada Y bueno El coche es bajito Así que por lo menos No te va a dar mucho el sol Pero Yo pondría algo más grande Aunque fuese de forma casera Con un plástico ahí Y una pinza Pero se necesita más visera Otra cosa que yo cambiaría Son estos botones Que molan mucho estéticamente Pero al final Son botones normales De plástico Que mueves arriba y abajo No son tipo palanquitas De metal Que eso sí que molaría Como las que llevan los mini Encima Nunca me gusta Tener que bajar Primero una ventanilla Y luego la otra Porque no puedes dar A las dos a la vez Y en este caso Van al revés Tú le das abajo Y la ventanilla sube Le das arriba Y la ventanilla baja Pero bueno Son charraditas Igual que lo del Star and Stop Que vas a tener que darle Siempre Si no quieres que el coche Se te apague en marcha Cuando te detengas Porque ¿Para qué querría alguien eso? En un Lamborghini Para ahorrar Para hacer mejor consumo Para que no suene No sé Sé que son chorradas Burocráticas Para homologar Consumos y emisiones Pero yo lo conectaría Al ordenador Y lo dejaría desactivado Por defecto También me gustaría Por cierto Poder apagar el aire Que no se puede O sea En este coche no se apaga Siempre está encendido Aunque sea bajito Y tú regulas la temperatura A mí me gusta Apagarlo antes de llegar A un sitio Porque si no Luego se acaba quedando El gas en el circuito Huele mal Se estropea O te come la batería Al arrancar Más de lo normal Pero bueno Preocupaciones de pobres Seguro que al dueño Se la sopla Igual que todos los defectos anteriores Y el no poder abrir el capó O la tapa trasera Donde va el motor Esto de atrás Que se puede O sea Debe poderse Pero si está caliente No No te deja Solo pude verlo Como un animal en una tienda Desde la ventanita Haciéndole hola ¿Sabes? Desde la exterior O la interior Porque tiene otra por dentro Pero es una pena Que tenga que estar el coche frío O sea Imagínate que vas a enseñárselo a la gente No Es que no puedo enseñártelo Porque está caliente Espérate dos horas Lo bueno Es que refrigera muy bien Tiene una rejilla trasera En los laterales Otras arriba También por abajo Es brutal Lo bien que refrigera Aunque estés Todo un día Dándole caña O sea No te vas a tener que preocupar De sobrecalentamiento Como si me ha pasado En otros coches Que llevan turbo O con motores más grandes O menos entradas de aire El caso es que el motor No es tan grande O sea Al final son 5,2 litros Que ya Un más que el car Tiene incluso más cilindrada Pero el ser V10 Hace que suene Como un enjambre De abejas cabreadas Suena como un Formula 1 O como debería sonar un Formula 1 Y estéticamente Me parece brutal O sea Impresionante Es un coche Muy llamativo Muy macarra Muy bestia Pero a la vez Lo veo elegante O sea Una combinación perfecta Y eso me parece Difícil de conseguir Sobre todo cuando la gente Cada vez es más sortera Y le gusta Ponle lucecitas de colores Ponle un alerón enorme Pues no Al final Se ve que ha metido mano Audi Aquí Y ha dicho Vamos a ser elegantes Y ya Quien quiera ser un ortera O tener un coche del GTA V Pues que se lo compre En verde pistacho Super forforito O con banderitas italianas Lo que sea A mi por lo menos Igual soy muy purista Pero me gusta tal como está O sea Ni vinilos cromados Ni pegatinas Ni nada O sea Déjalo así Tal como está Y es que ya llama muchísimo La atención Si a poco que vivas En una ciudad normal Te va a mirar todo el mundo O sea Pero de llevarse las manos A la cabeza De seguirte De gritar De una locura Te hace sentir súper especial Como si fuese La cabalgata de los reyes Y todo el mundo feliz Mola bastante Aunque claro Eso mola un tiempo Pero no a todas horas Allá donde vayas Así que Eso puede ser lo malo Siempre se te pican ¿No? Sí Vamos No hay nadie Del autobús Que no lo haya mirado O sea Hasta el conductor El otro día Había como 15 personas Llega la policía Y en vez de dispersarlos Se pueden hacerse selfies Estupendo Y llamar a los compañeros Estupendo Pero esto es lo que pasa Cuando tienes una obra de arte O algo que tanta gente admira Desde pequeño Porque a ver Este coche es moderno Pero siempre ha habido Un Lamborghini Y siempre hemos querido uno Así que ver en la calle Algo así Impresiona Y sinceramente A mí por eso mismo Me daría cosa Dejarlo en la calle Mucho rato Tomándote algo No te da preocupación De dejarlo ahí Que te lo aboyen Y te lo rayen No La gente Suele respetarlo Sí, sí Y aquí pasa algo curioso Que el chico que me estaba Dando la hamburguesa Me dice Oye ¿Cuándo vas a subir El próximo vídeo? ¿Podemos hacernos Y yo le dije No Pero te va a gustar más Hacértela con esto Déjale Que le hace ilusión Hombre Vamos ¿Ahora tienes Me parece una cosa increíble? ¿Ahora más ilusión? Con el Smart no, ¿no? Yo también También Ponte sexy Te estás regañando Así, así Y aunque parezca increíble La gente respeta el coche Pero al punto de decir Pero seguro que puedo entrar De verdad O sea Estaba flipando Metiendo las piernas Tú Ya te veo Sí, ¿verdad? Sí, es verdad No te lo botas a tu ¡Joder! Lo que da el sueldo del burger, ¿eh? Se va a hacer una foto Déjale ¡Joder! Te hago la foto con tu móvil ¿Si puedes? Sí Madre, el Arturito Mírale Así Todo sexy Vale, toma, tío Madre A ver si te gustan ¿Qué sensación has notar Tú lo has sentado Pues mira He tenido un mini orgasmo, ¿no? Un montón seguido Un montón seguido Se lo ocurrió Bueno Vamos a comer las patatillas Que se nos enfrian Gracias, tú Nada Así que aunque en principio No sea un coche para uso diario Creo que lo puedes disfrutar de otra manera No simplemente yendo rápido y tal Sino con cosas como esta Viendo como la gente es feliz No sé, a mí me mola Porque realmente no voy a ir rápido en ciudad Preocupándome de radares De los badenes De los huecos en las carreteras O simplemente de que me cueste un euro el kilómetro O con un golpecito sean miles de euros Pero es una maravilla Y la única pega real que se le puede poner Aparte de las chorraditas que he dicho Es el precio que no me lo puedo permitir Ni vosotros seguramente tampoco Eso es lo único malo Y que hay coches Que por un tercio del precio Corren más Eso, bueno Corren más en línea recta Porque con la tracción a las cuatro ruedas Y no sé Lo bien que va en general el coche En curvas o en circuito Yo diría que es Muy difícil de superar Y encima Siendo muy fácil de manejar O sea, pero a nivel ridículo De que yo creo que le dejas este coche A un chaval de 18 años Y lo maneja del copón O sea Un futbolista de estos que cogen mucho dinero Tu abuela quizás Y lo va a disfrutar Es que lleva Creo que tres giroscopios Que eso hace que envíen la potencia necesaria Cada rueda Las de atrás son anchísimas Vamos Es un coche que va excelente Para todos Todos los que puedan pagarlo Sí, pero que te hace sentir Como un piloto de Fórmula 1 También te digo Que eso para conductores experimentados Puede ser algo malo O sea Que el coche no sea exigente Que no te haga sudar Que no te dé adrenalina en cada curva Puede quitarle un poco la gracia Y quizás Al haber probado coches más potentes que este A mí me haya dado la sensación de Sí, corre Pero esperaba que esto fuese ridículo O sea Que fuese brutal A nivel de Salgo por detrás Casi como un cohete Y no O sea Corre muchísimo Pero en línea recta Igual Un Model 3 Performance Te supera Pero realmente ¿A quién le importa? O sea A los niños Que discuten en comentarios de YouTube Diciendo Este coche corre más No sé qué Porque yo creo que a quien lo tiene A quien tiene un Lamborghini no Y yo no tengo uno Pero al menos Durante ese día Que lo estuve conduciendo No pensé en esas cosas No pensé en este corre más Tal No Lo disfruté Y si me dijesen ¿Cuál quieres volver a conducir? Lo tendría clarísimo ¿A quién le importa?